Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors, bienvenidos a este nuevo video, el cual es el primero en la Feria de las Dos Ruedas y claro, tengo que aprovechar aquí este espacio, ya que está bastante solo, para presentarles estas ediciones especiales que trajo Yamaha Colombia a la Feria de las Dos Ruedas este año. Está muy bacano, sinceramente un poco de desorden al ingreso, pero bueno, ojalá mejore eso. Gracias a mi esposa que está aquí presente grabándome, vamos a comenzar hablando sobre esta Yamaha XZ125 edición especial, no sabemos si se va a vender posiblemente, pero la tenemos aquí presente en la Feria de las Dos Ruedas y como pueden ver, acércate un poco porfa, vemos que viene con unos gráficos como la TNL 700 con rojo y blanco y viene con esos rines dorados que se ven brutales, se ven muy bacanos y viene por supuesto acá con este, como con esta rinionera de manubrio, no me acuerdo como es que se llama y el driveback o el top case ahí en la silla. Esta moto es muy buena para el campo, es perfecta para el campo, tiene muy buena fuerza, no es tan cómoda la verdad, pero tiene muy buena fuerza, es de muy buena calidad, ofrece muy buenas prestaciones, el precio es de, están 10.200.000 más papeles, salen 10.670.000 pesos, por acá les dejo el valor en dólares, pero saben que el precio con papeles varía según la ciudad donde se compre. Motor de 124 centímetros cúbicos, peso de 118 kilogramos en total, está ofreciendo 10 caballos, 9.9 Nm de torque, por supuesto es carburada, refrierada por aire, es monocilíndrica, es OHC, como les decía es muy buena moto para el campo, para ciudad es perfecta porque es muy angosta, se mueve perfectamente, lo del asiento pues me parece, el asiento no es muy cómodo, pero se puede solucionar simplemente modificándolo, y vamos por acá porfa a ver la XTZ 150, la cual es una excelente máquina, pero como lo he dicho, en mi opinión me parece que es muy costosa para lo que ofrece, es muy buena calidad, tiene problemas como todas, pero están 12.900.000 pesos, por acá les dejo el valor en dólares, sale como en 13.500.000 con papeles, y pues es, digamos buena moto, pero me parece mucha plata, al igual que por ejemplo la R150 FIABS, que me parece que llegó muy costosa. Entonces, 149 centímetros cúbicos, alimentada por inyección, refrigerada por aire, 12.3 caballos de potencia, 13.1 Nm de torque, motor monocilíndrico, SOHC, es muy buena opción también, pero para el campo, yo prefiero algo diferente como XR 150L, me gusta muchísimo como se ve con estos gráficos, XZ 150 Rally, con esos gráficos como de TNR 700, con esos rines dorados, se ve muy imponente la moto, me gustaría muchísimo que ya viniera con freno disco trasero, y también viene, bueno, vienen con los hand savers, también con este drive-back, ¿qué más tiene? No, eso es como todo lo que tiene, pechera, viene con estas protecciones, una moto también buena para el campo, pero digamos que para condiciones mucho más difíciles, no es la mejor, pero tiene buen desempeño, esta moto sí ofrece muy buena comodidad, más que la XZ 125, es bastante cómoda, ya posiblemente muy pronto la veremos con frenos ABS, pero lo seguro es que suba bastante su precio, y también con freno disco trasero. ¿Qué más información? Tablero digital, análogo digital, este sí es un tablero completamente básico, pero también es bueno que sea una moto básica, pues para lo que está pensada es muy bueno que sea una moto básica. ¿Cuánto llevamos? Apenas. Bueno muchachos, pasemos por acá. Ojo ahí, a ver, la XZ 250, excelente máquina, como muchos de ustedes saben, yo le había comprado la XZ 250 a mi parcero Parra MVP, es una excelente máquina, pero sinceramente, vuelvo y le digo, me parece mucha plata para lo que ofrece esta máquina. 25 millones 500 más papeles, salen 26.800, depende de dónde se compre, y está ofreciendo 20 caballos de potencia, 20 Nm de torque, motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, y por supuesto, alimentada por inyección. Tiene muy buenas suspensiones, muy buen frenado, se ve hermosísima con estos rines, se ve muy bacana, creo que sale con Tourance, excelentes llantas, muy buenas llantas, que siempre las he tenido en mi KLR C50, son muy buenas llantas, excelente frenado, frenos ABS adelante, freno de disco atrás, tablero digital, muy cómoda, tiene muy buen consumo, ¿qué más les digo? Tengo, bueno, importante, tengo pruebas de manejo de la 125, de la 150, de la 250, pero esta Tener 700 aún no la pruebo. Y las pruebas de información, a mí me parece una excelente máquina, pero pienso yo que el precio ideal para ella serían por ahí unos 22 a 23 millones de pesos, me parece que ya está bastante costosa para lo que ofrece, es muy buena moto, es de muy buena calidad, pero me parece que es mucha plata por ella nueva, se ven usadas 2020, 21, 22, 23, en muy buen precio, 20, 21, 22 millones de pesos, y se ahorran bastante plata, aunque sinceramente, a quien le gusta esta moto, vale la pena pagar por este diseño exclusivo, que no sabemos si va a estar disponible en concesionarios, pero si llega a estar, sería muy buena opción, me parece una moto hermosísima, en este color blanco, con estos gráficos negros, se ve brutal, se ve muy bacana, para mí, le hace falta una pechera, tiene aquí estos protectores de carenado, que, por supuesto, ayudan a proteger mucho la moto, y mira acá, por favor, acércate, los gráficos, y el guardabarro negro, que ahí lo vemos en todas las motos, se ve muy bacano ese guardabarro negro, a mí por lo menos me gusta bastante, me gusta mucho como se ve con ese guardabarro negro, ¿qué más? iluminación LED, como les digo, excelente máquina, para lo que ustedes la necesiten, eso sí, es una moto, muy perseguida por los amigos de lo ajeno, entonces, recomendado, GPS, o un seguro todo riesgo, para que no vayan a tener, problemas con la máquina, por acá tenemos la TNR-700, excelente máquina, esta me parece que sí, está a muy buen precio, para lo que ofrece, es el mismo motor de la MT-07, acércate más, porfa, TNR-700, que está en 70 millones de pesos, si no estoy mal, antes estaba en 73, tiene un descuento de 3 millones de pesos, queda como casi en 72, con papeles, 689 centímetros cúbicos, 200 kilogramos de peso, 73 caballos casi, 67 newton metros de torque, excelente máquina, suspensiones invertidas, doble freno disco adelante, creo que sí, las suspensiones son ajustables, también el monochoc en la parte de atrás, esta moto a mí me parece hermosísima, aunque yo prefiero la SuperTNR-1200, pero sin duda alguna, a quien le guste más la aventura, una aventura mucho más fuerte, caminos mucho más difíciles, esa es la moto ideal, es la moto perfecta, y 70 millones de pesos a mí, sinceramente no me parece mucha plata por esta moto, si lo estuviera ya en mi bolsillo, pagaría por esta moto, me parece muy buena opción, RINES 2118, si no estoy mal, acercándote más por acá, dan un permisito ahí por favor, qué pena, muchísimas gracias, aquí la tenemos, ahí la están alistando, le están poniendo las maletas laterales, dan esta parrilla para el top case, impresionante, se ve impresionante, yo la tendría así tal cual, y simplemente le modificaría el asiento, para hacerlo mucho más cómodo, tanto para mí como para mi esposa, pero es solamente eso, es algo muy básico, de resto la moto está perfectamente lista, preparada para la aventura, con hand savers, tiene la cúpula, una altura perfecta, ideal, ¿qué más? viene con excelentes llantas, si no estoy mal, esas son Pirelli, si son Pirelli, si no estoy mal, son las Scorpion STR, creo, que son excelentes llantas también, esta máquina a mí me parece hermosísima, tiene un diseño espectacular, tablero, digital o TFT, me ayudan ahí por favor, iluminación LED, el diseño es hermosísimo, en este color me parece hermosísima, pero me gusta más la azul, las suspensiones son muy buenas, espero muy pronto poder probarlas, yo sé que pronto la probaré, ese motor ofrece, ese motor ofrece un torque impresionante, desde bajas, lo sé porque he probado la mete 07, y ofrece un torque impresionante, de cero vibraciones, suena delicioso, cuando le modifican el escape, suena delicioso, suena como muy parecido a la Yamaha R1, y nada muchachos, vean la moto, así queda perfecta para la aventura, no sé si de pronto en ese precio, venga con todos estos accesorios, pero esperemos pues que esté disponible, que esté disponible en concesionario, la gente ve que no graba, pero les importa un culo, entonces, nada muchachos, espero les haya gustado muchísimo esta información, estén muy conectados, que se viene muchísimo, muchísimo contenido aquí en la feria, muchas gracias por el apoyo, cuídense bastante, y chao chao.